...del Comité Unido por San Julián, que desde Washington han hecho el esfuerzo por estar aquí acompañándonos en esta inauguración. Ellos son Mauricio Gallegos y Giovanni Mancilla. Regalémosles un fuerte aplauso, ya que ellos nos representan en el área metropolitana de Washington D.C. También le damos la más cordial bienvenida a toda la comitiva de la Alcaldía Municipal. Regalémosles un fuerte aplauso por estar también apoyando este tipo de obras. Queremos agradecer y darle la bienvenida también a los alumnos y maestros del Centro Escolar Alberto Luna del municipio de San Sebastián Salitrillo, presidido por su director Hugo Pega. Regalémosles un fuerte aplauso también y gracias por venir a apoyar a nuestro municipio. Queremos también, de una manera muy especial, dar la bienvenida a todos los representantes de nuestros dos centros escolares. ¡Gracias! Bueno, podemos tomar asiento y ahora sí vamos a dar paso a las participaciones de los actores claves de este proyecto. Vamos a pedir a la señora Dora Elita Fernández que haga su respectiva participación. ¡Gracias! 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 En nombre del Centro Escolar Juan Pablo Duarte y el Centro Escolar Doctor Eduardo Enrique Barrientos quiero dar un cordial saludo a todas las personas que en esta mañana nos llenan de alegría este bonito espacio. Quiero decirles que los centros escolares estamos muy contentos con esta obra realizada gracias al esfuerzo de una cantidad de personas que han apoyado nuestro proyecto. quiero detenerme un momento para saludar de una forma especial al representante del Banco Agrícola señor Joaquín Rivas a la representante de FUPEC Reina Paniagua al señor alcalde municipal Gabriel Serrano al señor Mauricio Gallegos y Giovanni Mancilla como representantes del Comité unidos por San Julián en el exterior y a todos los demás miembros del Comité unidos por San Julián local y además saludar efusivamente a todos los alumnos, alumnas padres, padres, madres de familia que son protagonistas en esta obra. Quiero también saludar a todos los invitados especiales y demás personas que esta mañana engalanan este lugar. es importante para mí manifestarles la alegría que hoy embarga mi corazón pues siempre había sido uno de mis sueños y quizá de toda la comunidad educativa de San Julián tener este espacio en óptimas condiciones para que nuestros niños, nuestras niñas y los jóvenes puedan disfrutar de un espacio recreativo que se merece. teníamos varios tiempos de venir gestionando y soñando pero no se nos concedía ese sueño. Recuerdo que el año pasado en la inauguración del Salón de Usos Múltiples de ambos centros escolares yo mencionaba igual en un discurso que soñábamos con que este lugar siguiera en el proyecto y tengo presente al señor Joaquín Rivas del Banco Agrícola que mencionaba en su discurso el otro año por esta misma fecha vamos a estar haciendo realidad sus sueños doy gracias a él y a todos los que después nos involucramos a hacer posible ese sueño a veces creemos que los sueños no se cumplen pero a la comunidad de San Julián sí se los ha cumplido gracias por ese gran esfuerzo que han hecho todos y todas para poder contemplar nosotros este bonito lugar quiero también decirles que ha habido mucho 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 esfuerzo empezando desde los protagonistas que han dado su colaboración económica como también los protagonistas que han dado su mano de obra y quiero quizás destacar y hacer mención honorífica a don René Francisco Girón pues este hombre desde que inició el proyecto ha estado aquí bajo la lluvia, bajo el sol aquí lo hemos tenido todos los días y nos hemos unido a él todas las instituciones y también la comunidad en general quiero decir que ha sido un largo trabajo por ahí están unos murales donde estamos mostrando como estaba nuestra cancha antes el proceso y a la obra terminada es muy bonito, es muy importante es un logro muy grande para San Julián para la Escuela Barrientos la Escuela Juan Pablo Duarte específicamente pero creo que es un sueño cumplido para toda la comunidad ya que es espacio ahorita lo está administrando la señora Dora y el profesor Lira pero nosotros vamos de paso este lugar va a seguir existiendo y va a existir para todos los que se incorporen a los centros escolares y además puedan hacer gestión para poder realizar aquí un evento deportivo además de los señores que he mencionado como actores grandes de este proyecto que mencionaba don Joaquín Rivas a doña Reina, al señor Gabriel Serrano quiero detenerme un momento en esta parte la alcaldía municipal ha tenido una destacada participación en esta obra hemos visto como don Santos calzaría con su maquinaria y a veces yo creía que no iba a poder salir que iba a quedar pegado aquí por unos chaparrones y unos volcanes de tierra de la altura de los canopis y allí estuvo la gente trabajando allí estaba la labor, estaba la obra, estaba el esfuerzo, estaba el deseo de la comunidad local gracias señor alcalde porque nos ha brindado también esa esperanza, ese apoyo esa huella que todos los angulianeses queremos dejar a veces lo podemos hacer con dinero, pero no solo con dinero podemos dejar huella también con nuestro trabajo, con nuestra gestión, con nuestra buena administración con nuestro gran esfuerzo para que todos nos abunde para que todo se administre de la mejor manera yo creo que este ha sido un esfuerzo más donde hemos demostrado que la unión hace la fuerza y todos los actores hemos sido parte importante de esta obra aquí hay una representación pero yo sé que ellos trabajan de diversas maneras para reunir allá los fondos y poder apoyar porque además de lo que contemplaba el proyecto en su convenio han dado aportaciones que no estaban contempladas tenemos también el apoyo de otros grandes actores que tal vez no lo vemos en este momento pero que también han colaborado y es el caso de Pusa Flor representada por don Ernesto que ya todos lo conocemos como una persona altruista como una persona colaboradora como una persona de San Julián pienso que todos los sanjulianenses tenemos siempre que estar unidos para poder lograr nuestros sueños también quiero dar gracias especiales a la empresa del agua por haberse unido a este gran proyecto tenemos también otros patrocinadores particulares que han hecho llegar 20, 30, 50 dólares para apoyo de comprar materiales que se necesitaban así que toda esa gente que está atrás de cámaras es importante mencionarla porque a veces aparecemos aquí verdad los que estamos aquí dando una representación es entendible no podemos pasar todos pero es importante destacar esa participación de toda esa gente que está atrás de cámaras que en este momento no la vemos pero que han patrocinado con su trabajo con su esfuerzo con sus buenas ideas este gran proyecto específicamente así que yo creo que estamos en un espacio de alegría estamos en un espacio de sentimientos encontrados yo en la mañana que estaba aquí en la escuela y vine a ver cómo se veía todo de bonito me sentí nostalgia porque quiero que esta obra pienso que todos los actores pensarán como yo yo creo que ya me queda poco de estar quizás en la escuela como administradora pero pienso que todas las personas estamos en la obligación de cuidar y mejorar el trabajo que nos dejan esa es la lucha esa cancha entre un mes entre dos meses entre dos años tiene que lucir igual y ese es el reto para los centros escolares especialmente hacer el esfuerzo para que no vemos como que no ha valido la pena este es un gran proyecto que está valorado como en 56 mil dólares más adelante don Salvador nos detallará las cantidades me parece pero es importante que todos cuidemos empezando por los alumnos nuestros compañeros docentes nosotros como directores de los centros escolares no es que queramos es una obligación hacerlo es un compromiso de todos así como nos delegan una institución para que la administremos bien y hagamos nuestro mejor esfuerzo así en esta mañana esta mañana nos han entregado esta cancha en estas óptimas condiciones para que nosotros la tengamos siempre igual o mucho mejor que en este momento así que creo que además de estar contentos por esta obra tenemos que estar también quizá un poquito preocupados porque es un gran compromiso pero lo tenemos que asumir y yo creo que sí lo podemos hacer recuerden recuerden que la voluntad sobre todo la voluntad sobre todo y quiero pedirles a todos los presentes que nos unamos todos a los proyectos de San Julián yo siempre he dicho yo siempre he dicho que cuando los proyectos son en beneficio en mi caso especial de los niños y las niñas siempre lo voy a recibir aunque me toque de pelarme en algunos momentos pero lo importante son los niños las niñas que son el presente y el futuro de nuestras comunidades así que creo que ya hablé bastante pero es importante también sacar lo que uno siente que bonito cuidemos de esta obra dicen por ahí que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado un esfuerzo total es una victoria completa vamos a continuar con nuestra agenda y vamos a pedirle al licenciado Joaquín Rivas que se acerque a este podio para dirigir unas palabras a nuestra comunidad de San Julián recibámoslo con un fuerte aplauso buenos días buenos días hace unos momentos un uno de los señores de los medios que nos acompañan me preguntaban este es el cierre del 2012 de los proyectos de de manos unidas y yo le respondí así le decía este es el principio del proyecto del año de San Julián gracias porque vamos a seguir adelante empezando el apoyo a la comunidad en El Salvador porque como banco creemos en este país creemos en su gente en sus proyectos en sus sueños y estamos para prender la mano para apoyar esos sueños de los salvadoreños es un cierre sí del año 2012 y qué mejor cierre hacerlo con un broche de oro como este proyecto manos unidas por El Salvador cumplirá el próximo año diez años de vida hemos visto nacer la criatura la hemos visto caminar y ahora tiene ya un buen paso un ritmo más seguro un ritmo con mucho más acompañamiento y un ritmo con más sabor salvadoreño que nosotros sabemos ponerle con todo el apoyo este es un programa como bien lo dice su nombre se une en muchas manos albañiles carpinteros jardineros profesores directores alumnos alumnas personas salvadoreñas que se fueron lejos de nuestras fronteras a buscar mejores futuros ex alumnos de centros escolares equipos de alcaldías municipales equipos de banco agrícola equipos de otras organizaciones que también se han sumado en una u otra ocasión inauguremos proyectos que no piden nada a cambio porque saben que es más grande edad que recibir así que pido para ello no un aplauso una ovación señores que se lo merezco quiero para este proyecto que estamos inaugurando hoy donde también ha habido muchas manos trabajando unidas San Julián se ha convertido de alguna manera en un municipio al cual banco agrícola se ha pegado bastante desde que iniciamos con la comunidad de los lagartos en el instituto nacional de acá de San Julián donde los alumnos dieron una muestra de lo que son esos héroes anónimos removiendo una piedra de gran tamaño que obstruía el espacio donde se iba a construir el aula para albergar laboratorio de ciencias acá donde mencionaba también la directora donde padres de familia profesores equipos de alumnos estuvieron removiendo la maleza donde personal del equipo de la alcaldía estuvo trabajando con maquinaria para remover los obstáculos en fin tanta gente que se suma a estos proyectos y lo vuelven una realidad así que para todos los que colaboraron también en este proyecto regalémosles un fuerte apoyo aprovechando que estamos en un cierre también de proyectos quiero agradecer también la enorme entrega y capacidad de un equipo pequeño pero que se dedica a sudar la camiseta como decimos los salvadoreños para sacar adelante los proyectos en los cuales Banco Agrícola decide apoyar al horario y ancho del país Angel Flores Silvia Canizales Naum Basilio liderado por Reina Arias de Pamiagua forma CUPEC para quienes pido un caluroso y cariñoso aplauso aplausos quiero también quiero también que agradezcamos a una persona que trabaja en mi equipo que yo la considero mi compañera de vuelo y mi compañera de sueños con ella comenzamos a trabajar y a formar lo que es manos unidas por El Salvador y créanme que la emoción embarga cuando hago un recuento y digo son nueve años es una enorme cantidad de años y es una enorme la contribución que hemos hecho así que Mariela fuerte aplauso y que decir de nuestros hermanos y amigos salvadorismo en el exterior verdad que no descansan que no le hacen el feo cuando uno dice le entramos al proyecto recuerdo como bien mencionaba acá la directora Dorelita estábamos allá sentados después de haber inaugurado esa sala multiusos el año pasado en el mes de septiembre estaba también con nosotros acompañándonos Gabriel Mauricio Giovanni creo que estaba también con nosotros y en la plática pues le di un poco de seriedad al tema bueno y que hay de la cancha vamos a tener cancha o no vamos a tener cancha y creo que fue unísono a lo unánime todos dijimos va a haber cancha además me ofrecí lugar pero me disculpo porque no voy a poder complacerles con mi tribles de Messi pero en otra oportunidad podrás ser pero en fin aquí estamos señores directores de ambos centros escolares parados en su sueño parados en un proyecto que consideramos debe ser como todos los proyectos de manos unidas un proyecto de vida porque son personas las que finalmente van a ocupar esta cancha son personas que van a disfrutar aquí de diferentes actos culturales deportivos etcétera y donde cada quien va a entregar un esfuerzo adicional y como comentábamos con Gabriel cuando decía la señora directora en dos años que regresemos queremos ver esto con la espada con buen mantenimiento porque ambos coincidimos y decíamos queremos verlo pero mejorado dentro de los años queremos ver que la comunidad hizo suyo el proyecto de vida y dijo aquí nosotros podemos esta es una muestra que el salvadoreño cuando quiere y se pone las pilas como decimos salimos adelante logramos ejecutar proyectos como este San Julián es un municipio muy bonito muy agradable de estar y porque no puede convertirse en un polo turístico porque no puede comenzar a desarrollar también el proyecto de emprendedurismo para poder ver un desarrollo sin ir tan lejos en Guatemala cuando usted viaja a antiguo Guatemala le cobran por entrar a la ciudad como un concepto de mantenimiento aquí todavía no hacemos esa práctica habrá que hacerla con el turista porque también en otros países nos cobran para ver la belleza que tenemos y ustedes tienen una belleza de paraje que no tiene ningún otro municipio en el saldo este proyecto de vida que estamos inaugurando hoy se viene a sumar a 22 proyectos más este año cerramos 23 proyectos y hemos tocado la vida de más de 100.000 alumnos de forma directa a través de la inversión directa en educación hecha posible por la empresa privada dicen que las grandes obras no se hacen con la fuerza sino con la voluntad y la perseverancia y lo digo de esta manera porque también antes de dar la participación a nuestro amigo Mauricio Gallegos queremos públicamente felicitar y agradecer a todos los integrantes de nuestro Comité Unido por San Julián que también nosotros estamos cumpliendo diez años de estar trabajando con las comunidades de San Julián especialmente pues con los centros escolares así es que también de nuestra parte gracias a los que están en el extranjero a los que están acá y a los que formaron parte anteriormente de nuestro Comité agradecerles por el esfuerzo que pusieron y a los que aún no lo han hecho pues nuestro Comité sigue trabajando y les invitamos a incorporarse vamos a pedir a Mauricio Gallegos él es el presidente del Comité en el área metropolitana de Washington y él viene exclusivamente a esta inauguración porque también es ex alumno del centro escolar Juan Pablo Duarte y es un sanjulianeño de corazón regalémosle un fuerte aplauso gracias muy buenos días yo soy de pocas palabras solo quiero para empezar a ver si se ponen todos de pie porque nos cansamos de estar sentados y vamos a estar aquí mucho tiempo porque yo sí voy a hablar esta vez cuando estaba inaugurando el aula el año pasado allá dije voy a escribir algo aquí y voy a hablar a las horas de las horas se me olvidó lo que había escrito así que esta vez voy a tratar de memorizarme de traer toda mi memoria y poderles dar un poquito de lo que nosotros hacemos para poder ejecutar todos estos proyectos con el banco agrícola de FUPEC alcaldía y otras organizaciones que involucramos así es que primeramente quiero que se den aplausos todos los que están aquí involucrados invitados en este evento aplausos pero quiero escucharlo fuerte porque solo escuché el aplausos que me dieron a mí los demás no lo escuché así que es para ustedes para todos ustedes verdad es para ustedes quiero también que empecemos todos desde por acá aquí que digan arriba y aquí que digan San Julián vamos arriba San Julián arriba San Julián arriba San Julián de verdad yo me siento orgulloso de ser sanjulianense y no es porque dejé mi ombligo aquí pero porque estudié en esta escuela estudié nueve años en esta escuela y yo me siento sanjulianense como todos ustedes yo creo que todos los que están aquí presentes que son de San Julián se sienten orgullosos de ser parte de este hermoso pueblo verdad así como el banco agrícola FUPEC pone su empeño para ayudarnos así que nosotros también tenemos que sentirnos y poner ese empeño para poder ayudar a este pueblo verdad así es que por favor pueden tomar asiento gracias verdad primeramente quiero darle gracias a personas que están alrededor de nosotros pero hay alguien especial que quiero darle darle gracias por darnos la oportunidad de existir y ese es Dios Todopoderoso así es que un aplauso para Dios Todopoderoso para los que todos que somos involucrados y hacemos posible estos proyectos también hay personas como nuestras familias que siempre están apoyándonos que siempre están ahí presentes y este les robamos mucho de su tiempo para poder ejecutar hacer eventos para poder recaudar fondos para nuestros hijos para nuestras esposas nuestros esposos así que hay que darles un aplauso también y ya bueno este también nosotros venimos ustedes saben venimos desde desde Washington para poder llevar este evento a Giovanni que me acompaña estábamos aquí porque necesitamos estar presente para llevar y poderles contar a los demás que son parte de nuestro comité de que si el proyecto se ha llevado a cabo porque estábamos viendo en unas fotos pero no se ve lo real como verlo así presente y de verdad que es un orgullo para nosotros saber de que esto es posible y es posible gracias a todas las personas que se involucran para poder llevar estos proyectos yo quiero llamar hacer un llamado a todos los alumnos de la Juan Pablo Duarte de las Barriento para que también ellos sean un presente para poder ejecutar proyectos como este en el futuro tal vez nosotros ya no estemos pero ustedes son nuestro presente así que por favor les pido a los alumnos que de las dos escuelas que colaboren para poder hacer estos proyectos y tal vez en un futuro ustedes sean nuestros presentes y los que nos reemplacen porque nosotros pues vamos estamos de paso verdad quiero que detenerme una frase que dijo un presidente no preguntes dijo no preguntes qué puede hacer tu país para ti sino pregúntate qué puedes hacer tú para tu país así es que yo les digo lo mismo no te preguntes qué puede hacer la ciudad de San Julián para ti sino que tú puedes hacer para la ciudad de San Julián ¿verdad? así que grábense eso y téngalo presente quiero decirles que cuando yo estudiaba acá verán esto era este pura cancha en la que nosotros disfrutábamos mucho pero poco a poco se fue deteriorando ¿verdad? y llegó a ser lo que estaba en los seis meses atrás pero nosotros tuvimos un sueño y ese sueño el mismo sueño que los directores el mismo sueño que los padres de familia el mismo sueño del banco agrícola el mismo sueño que la alcaldía nosotros como comité unidos por San Julián tuvimos ese sueño también de ser esta parte y de ser esta cancha que cambie de lo que era así es que esto es el producto de todos los sueños hay sueños que si se pueden hacer realidad y no necesariamente tiene que tener uno dinero para hacerlo sino querer hacer las cosas nosotros no tenemos dinero pero si tratamos de hacer las cosas tratamos de colaborar ¿verdad? en eventos recaudación de fondos y aquí hay muchas personas que son testigos de lo que nosotros hacemos para poder recaudar fondos y poder ayudar a nuestro San Julián ¿verdad? este mencionaban y por demás ya está darles agradecimiento a todas las personas involucradas pero yo me detengo un momento y siempre lo he dicho porque si esa persona no hubiera estado para hacer posible este proyecto pues quizás no lo estuviéramos inaugurando este día que es el señor René Girón así que démosle otro aplauso a ese personaje otra vez por favor a veces a veces me llamaba a las 7 de la noche 8 de la noche para decirme mira aquí estoy debajo del agua tapando para que la tierra no se coje y eso para nosotros es llena de mucha satisfacción saber que hay muchos sanjulianenses que quieren hacer el cambio por ser un mejor San Julián ¿verdad? así es que gracias gracias a todos gracias al Banco Agrícola FUPEC a Unidos por San Julián a todos los que colaboran en el exterior que de una u otra forma hace posible lo que los de Unidos por San Julián en este municipio gracias por hacer esto posible gracias y tengan buen día gracias Mauricio por esas palabras también que exclusivamente dijo bueno yo voy a San Julián porque quiero estar en la inauguración de la cancha así que vamos a continuar con nuestra agenda y vamos a pedirle al señor Alirio Ernesto Guerrero en representación de los padres y madres de familia de ambos centros escolares que pase a este podio para dar unas palabras al pleno de los padres de los padres de los padres de la familia que nos acompañan esta mañana se me ha dado una nota para que la lea pero yo siento que es mejor hablar con lo que nace del corazón quiero darles las gracias al comité unido por San Julián al banco agrícola a la alcaldía municipal especialmente al señor alcalde por el esfuerzo que han puesto en este en esta obra muy bonita que es muy especial para todos en el caso mío como también ex alumno de la escuela Juan Pablo Duarte me siento muy alegre y muy contento porque al fin se ha visto un proyecto de esta cancha en donde nosotros jugamos solamente miramos que la pelota la esperamos y la pelota iba a caer a otro lado pero ahora sí me siento muy contento y en nombre de los padres de familia de ambos centros escolares les doy las gracias porque ustedes han sido los que han puesto para nuestro municipio y para nuestros centros escolares un proyecto en donde nuestros hijos van a tener un lugar en donde pasar un momento alegre donde van a recibir educación física ya no vamos a andar que los niños anden corriendo en las calles peligrando que los atropellen un vehículo así que yo en nombre de los centros escolares doctor Eduardo Enrique Barrientos y la escuela Juan Pablo Duarte le doy las gracias por este proyecto y pasen un buen día buenos días ya hemos escuchado y agradezco y felicito a las personas que han ocupado este estrado por lo que han dicho todos han hablado muy lindo y han hecho de mi tarea una tarea más fácil no tengo mucho que decir porque ya se dijeron muchas cosas lindas sin embargo quiero aclarar que yo también soy un ex alumno de la Juan Pablo verdad muy orgullosamente un ex alumno de la Juan Pablo y San Juliánense a morir ahora bien como representante de San Julián quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan y a todos los que han hecho y hemos hecho posible que se realice un sueño más como decía la señorita verdad que se realice un sueño más gracias a Dios que no tenemos miedo a soñar porque para poder hacer realidad las cosas entonces saludar a nuestros amigos del Banco Agrícola Joaquín muchísimas gracias que a través de tu programa manos unidas y a todo el equipo del Banco Agrícola han hecho tantas cosas buenas por San Julián hace un año inaugurábamos el aula de usos múltiples tiempo atrás varios proyectos en diferentes centros escolares hace dos meses inaugurábamos 24 viviendas en donde el Banco Agrícola invertía más de 100 mil dólares beneficiando a familias necesitadas de San Julián muchísimas gracias de verdad que Dios los bendiga por todo lo que están haciendo por nosotros ahora nos reunimos en este espacio también para agradecerles muchísimas gracias Banco Agrícola por ayudarnos tanto y por hacer de San Julián un lugar especial para ustedes y ustedes sin lugar a dudas son muy especiales para todos nosotros que Dios los bendiga agradecer también a nuestros amigos del Comité Unido por San Julián Mauricio muchísimas gracias por estar aquí Giovanni muchísimas gracias los demás amigos que han venido de Estados Unidos Mundo muchísimas gracias mi cuñado mi hermano Douglas bienvenido y a todos los que están acá en este lugar que han llegado de los Estados Unidos muchísimas gracias y les vamos a dar un fuerte aplauso por todo ese trabajo Comité Unido por San Julián y por supuesto a su contraparte aquí en San Julián Redé Toto en fin todos los que pertenecen a ese comité y que han hecho también posible este sueño en realidad nos hemos unido muchos aquí las escuelas aquí los directores aquí los maestros aquí los padres de familia aquí los alumnos aquí las instituciones como la empresa de agua la alcaldía municipal de San Julián como Fusaflor Fusaflor que junto al Banco Agrícola son socios en el desarrollo de San Julián que como el Comité Unido por San Julián son socios en el desarrollo de San Julián ahora yo si quiero robarles un minuto nada más y compartirles ayer el titular de uno de los principales periódicos de nuestro país decía disminuyen matrícula en públicos y ahora el mismo periódico en su editorial y en letras grandes la caricatura la caricatura dice baja matrícula y aparecen los maestros y los niños corriendo y alejándose de las escuelas porque ahí hay unas letras oscuras que dice delincuencia verdad que dice economía entonces cuando ejecutamos un proyecto como este no lo hacemos simplemente porque queremos ver a los jóvenes jugando fútbol o jugando softball porque yo quiero aclarar algo estos espacios deportivos en nuestro país no son solo para fútbol también hay mujeres y a las mujeres les gusta jugar fútbol y softball por ende el llamado es para que se tome en cuenta otros deportes nosotros debemos entender que el hablar de deportes no solamente me perdonan hablar de una pelota redonda numerosísima hay muchos deportes y a todos debemos apostarle y por qué menciono los titulares de los periódicos porque en el caso de la alcaldía municipal de San Julián hemos tomado la decisión de invertir pero de invertir en serio y de unirnos a esfuerzos como este el cual cuando se acercaron los señores del comité y nos dijeron el banco agrícola quiere ayudar nosotros estamos dispuestos a ayudar queremos que la alcaldía se suba a este barco nosotros le dijimos sin dudarlo ahí vamos decididamente no voy a mencionar cantidades pero quiero decirles que el aporte de la alcaldía es muy significativo que lo hemos hecho con mucho gusto y ese es el dinero de la gente de San Julián invirtiéndose en los proyectos para la juventud y la niña de San Julián pero lo hacemos porque tenemos una visión clara de lo que debe hacerse en nuestro país ahora nos quejamos los salvadoreños de las pandillas nos quejamos los salvadoreños porque somos tristemente uno de los países más violentos del mundo pero la recuperación de estos espacios pudo hacerse hace 20 años la recuperación de estos espacios pudo hacerse hace 15, 10, 5 años y sin embargo por algunas razones nuestros políticos a quienes les echamos las culpas no lo hicieron pero yo quiero decirles algo a amigos sanjulianenses este día y amigos salvadoreños todos somos culpables la familia es culpable nosotros todos los salvadoreños especialmente los políticos comparto eso por haber equivocado el rumbo por no haber invertido en la juventud ahora estamos tratando de remediar es bastante tarde le pedimos a Dios que nos permita que esta carrera que hemos alcanzado a emprender a empezar nos dé buenos frutos porque el salvador debe ser rescatado el salvador no puede hundirse entonces amigos de FUPEC del Banco Agrícola del Comité Unido por San Julián de FUSAFLOR todos nosotros tenemos una responsabilidad de invertir no solo por el hecho que queremos pararnos acá para que se nos aplaudan sino porque creemos seriamente que las posiciones que ocupamos son de desafío y de responsabilidad pero de una responsabilidad compartida de una responsabilidad donde nos une el amor por un país yo creo que aprovechando a los amigos que vienen de Estados Unidos vamos a ir a ver a la selecta ¿no? porque también eso nos une ¿verdad? el amor por ese capítulo línico que nos hace sudar y temblar ¿verdad? entonces amigos la dirección en la inversión es la forma correcta de hacerlo apoyando proyectos como este porque son precisamente proyectos enfocados en la prevención debemos invertir más y con más frecuencia en proyectos de apoyo a la niñez y a la juventud y no voy a extenderme diciéndoles pero si resumo comentándoles somos el gobierno municipal en un sentido histórico que más infierte en la niñez y la juventud de San Julián y lo hacemos porque si no salvamos a nuestra niñez si no salvamos a nuestra juventud es mentira que vamos a salvar a El Salvador hay cerebros brillantes en nuestro país pero ellos creen que se empieza poniendo el techo Banco Agrícola Comité Unido FUPES FUSAFLOR la municipalidad de San Julián creemos que se empieza poniendo la fundación y haciendo cosas como esta bendito sea Dios que nos ha permitido nos sentimos felices de verdad Joaquín muchísimas gracias Banco Agrícola muchísimas gracias lo he dicho muchas veces y lo digo de corazón necesitamos más empresas más empresas que imiten el ejemplo que nos da el Banco Agrícola y no es un comercial es una verdad son la única institución la única institución bancaria que al fin escuchó a los sanjulianenses y ahora tenemos un cajero en San Julián y eso es cuidar la vida de los sanjulianenses porque si no teníamos que ir a Fonsonate y allá es un peligro muy grande preferimos hacer las cosas aquí en San Julián entonces de verdad les agradecemos yo quiero mencionar dos actores a los cuales no se ha mencionado este día que son externos uno de ellos el Ministerio de Obras Públicas utilizamos por 7 días maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y también agradecer al señor alcalde amigo compañero de San Sebastián Celitrillo Francisco Castaneda porque también utilizamos maquinaria de allá para hacer este proyecto muchísimas gracias a todos no existen palabras definitivamente pero si quiero decirles y siempre lo he compartido la mejor forma de agradecer las bendiciones que recibimos de Dios es cuidándolas y yo como sanjulianense como ex alumno de la Juan Pablo Duarte como salvadoreño amigos cooperantes Banco Agrícola Comité Unido por San Julián UPEC FUSAFLOR me comprometo junto a todos los sanjulianenses a cuidar de este espacio y a mejorarlo cada día muchísimas gracias que Dios los bendiga buen día bueno muchísimas gracias como Gabriel no no quiso hablar de números lo voy a hacer yo la verdad es que aquí tenemos los datos de la inversión del proyecto y era el siguiente punto y lo voy a leer rapidito tenemos un aporte del Banco Agrícola de 13.332 dólares tenemos un aporte del Comité Unidos por San Julián como primer aporte 3.400 dólares y tenemos un aporte de mano de obra de los padres de familia de ambos centros escolares valorado en 3.400 dólares luego voy a mencionar aportes adicionales que no estaban en el convenio pero que han sido necesarios y de gran importancia para la realización de la obra aporte adicional del Comité Unidos por San Julián 5.864 dólares la municipalidad de San Julián 29.000 dólares FUSAFLOR 1.000 dólares empresa del agua 172 dólares en material para el sistema de riego y personas particulares 120 dólares para un total de 56.288 dólares que están invertidos en este bonito proyecto no se ven pero lo que estuvimos de cerca en este proyecto quiero decirles que solo de tierra votamos 1.600 metros cúbicos estamos hablando de 200 camionadas de 8 toneladas que votamos de barro y ripio y tierra inservible también así de esa misma forma tenemos enterrados alrededor de 125 camionadas de balastre rojo que son las que hacen el filtro de esta cancha donde estamos parados y luego pues otro tipo de inversiones que ahorita no se ven pero que han sido posibles así es que gracias a todos los actores vamos a pasar a un punto muy especial que creemos que no es gran cosa pero de todo corazón ha sido preparado para todos ustedes y voy a pedir que pase acá al frente a la señora Dora y al profesor Lira para que hagan entrega de reconocimientos especiales a las instituciones que participaron en el desarrollo de la obra con la mayor cantidad de recursos por acá están los reconocimientos y vamos a pedirles primeramente vamos a llamar a Joaquín Rivas le vamos a pedir a la señora si puede hacer entrega de ese reconocimiento al Banco Agrícola aquí tal vez lo podemos hacer aquí en frente señora aquí en frente de Lambón como Banco Agrícola el del Banco Agrícola el del Banco Agrícola